Estoy muy contento, la verdad que estar el 1 de mayo con los compañeros de la CTA, con Hugo Yasky, con un discurso muy contundente, muy comprometido con el rumbo que ha tomado este país, el proyecto nacional, el modelo nacional y popular. Y bueno, esto es el correlato de lo que sucedió en Vélez el 27 de abril. Nos pone muy contentos y también nos pone un desafío hacia todo lo que hay que construir y hacia el futuro. Yo creo que estamos viviendo un día histórico también. El primer año de gobierno, el 1 de mayo, el presidente Morales nacionalizó los hidrocarburos en Bolivia. Hoy se ha nacionalizado la red de distribución eléctrica, pero a la vez se han cumplido cuatro años de la nacionalización de Entel. Por lo tanto, cada 1 de mayo el presidente Morales lanza algunas de estas medidas, recuperando las empresas que fueron privatizadas por el neocolonialismo, por supuesto, y el neoliberalismo en mi país.